Van decidir que de momento es imposible celebrar las festas con Mereichen y por tanto lo mejor sería suspenderlas de cara al año 2021. Esta era la decisión del Ayuntamiento de Xixona de suspender las fiestas de moros y cristianos tras reunirse con las 10 filaes que forman parte de la celebración del municipio. Una medida que llega tras la suspensión de los cargos para el año 2020, hace dos semanas. Ya se decidió que este año no habría capitanías, que no habría ciertos actos pesteros y se ha estado esperando a ver cómo evolucionaba todo, yo creo que intentando ver si se podía mantener algún desfile dentro de la prevención y con todas las medidas de precaución. Ahora ya con la vista puesta en las del 2021 y a la espera de si se puede reconvertir el programa de actos, aunque sea en una celebración reducida. Ahora mismo estamos trabajando tanto en una línea de ver cómo se pueden montar unas fiestas virtuales, como están haciendo en otros pueblos, y por otra parte esperar a ver la segunda quinzena de agosto, que es cuando se hacen las fiestas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, para intentar recuperar algunos de los actos que integren las nuestras fiestas. Lo fundamental ahora mismo es pensar en la salud, y desde el Ayuntamiento y la Federación de Moros y Cristianos siempre ha prevalecido esta máxima. Este año lo pasaremos lo mejor que se pueda, antes que nada es la salud de las personas y la prevención, y que en el momento que se pueda y las circunstancias lo permitan, pues volveremos a sentarnos, volveremos a hablar, intentaremos recuperar todos los actos y todas las actividades culturales, festeras, cuanto antes. Ahora habrá que esperar a ver la línea que siguen los Geladors, celebración shishonenka que tiene lugar en octubre, pese a que todo hace indicar que tampoco podrán disfrutar de sus fiestas 2020, y tendrán que esperar un año más para poder salir a la calle y conquistar Shishona.